Y yo quisiera que ustedes recordaran lo que es un material conductor. ¿Qué es un material conductor? Ok. ¿Está bien? Eso es bueno. Esa forma así, digamos, coloquial de decir, es un material donde yo me puedo imaginar que los electrones están como sueltos. No todos. No todos. Porque los materiales están constituidos por átomos. Y cada átomo tiene un núcleo y alrededor de cada núcleo hay electrones. Y hay algunos electrones asociados a cada núcleo que están muy enlazados a esos núcleos y esos no se van a mover. Pero hay otros electrones que están relativamente poco enlazados y esos son los que él está diciendo. Están como un poco sueltos. ¿A qué se parece esto de un sistema de partículas que están un poco sueltas? ¿A qué ejemplo de física 2? Fluidos. Ajá. ¿Y a qué tipo de fluidos? ¿Quién habló? Ah. Gases. En los gases se utilizan expresiones parecidas a las que su compañero dice. Las partículas están más o menos sueltas. O sea, las distancias entre esas partículas son muy grandes. Ellas están relativamente libres, ¿verdad? Entonces, en los conductores yo me puedo imaginar esta visión de que el conductor es como un gas. Un gas de partículas más o menos sueltas. Y generalmente, ¿esas partículas quiénes son? Son electrones. Entonces, la cuestión pedagógica de utilizar conductores acá es porque las partículas que fácilmente se mueven en los conductores son los electrones. Son un tipo de partícula. Hay otro sistema en los cuales hay dos o tres tipos de partículas. Pero en este caso de conductores, en general, en los metales, las partículas que están relativamente para moverse son los electrones. O sea, es para no complicar esto. Las primeras ideas que vamos a tener sobre corriente. Ok. Entonces, volvemos a, retomamos, entonces ahora, esta idea de la física 2, de que los conductores pueden ser imaginados como un conjunto de partículas más o menos sueltas, como un gas. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es el movimiento de las partículas en los gases? ¿De qué tipo es? ¿Aliatón? Aleatorio. ¿Cuál es el significado de la palabra aleatorio? ¿Qué es lo que no es fijo? ¿La dirección qué? ¿Del movimiento de quién? O sea que, si ustedes pudiesen representar, representar eso, así con la mano, ¿qué harían? Esto es importante, señores, de verdad. Así. Esto es una cosa aleatoria. Ahora vamos a tratar de expresar esto en palabras, no solamente en lenguaje de caverna. Un garabato. Ajá, un garabato. Un garabato. ¿Qué es la característica principal de un movimiento aleatorio? Vamos a tratar de focalizar más ahora de decir ciertas afirmaciones a este nivel. que no se puede saber hacia dónde van los electrones que hay en el conductor cuando E es igual a cero. Yo lo voy a decir de otra forma, no hay una dirección preferencial de movimiento de las partículas que componen este sistema. Lo voy a decir para los electrones, no hay una dirección preferencial de movimiento para los electrones de un conductor cuando E es igual a cero. Es decir, si yo, esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta, esta, son, ¿cómo? ¿Qué podría decir yo de esas direcciones? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a hablar de lengua entonces ahora. ¿Cuál es el objetivo que caracterizaría a todas estas direcciones? ¿Cuál es el objetivo? Son... No, oigo. Yo digo que son equivalentes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Equivalentes cómo? Que no hay ninguna preferencial. No hay ninguna dirección preferencial en la cual las partículas que constituyen este sistema van a ir. Eso es un movimiento aleatorio. No hay ninguna dirección preferencial de movimiento. No es que las partículas no se muevan en esta dirección. No es que las partículas no se muevan en esta dirección. No, es que se mueven en esta, en esta, en esta, de la misma forma. Y eso hace, en promedio, al sistema, un sistema donde la regla es que es ser aleatorio. No hay dirección preferencial de movimiento de los electrones. No hay dirección preferencial de movimiento de las cargas eléctricas. Y si no hay una dirección preferencial para que las cargas se muevan, ¿hay corriente? No. Y si no hay una dirección preferencial para el movimiento de las cargas eléctricas, hay una corriente eléctrica. Acuérdense de lo que yo dije de lo que es una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Es un movimiento de cargas de un punto hasta otro. Pero en un sistema aleatorio no hay ninguna dirección preferencial de movimiento. Entonces, en este sistema aleatorio que ocurre cuando es igual a cero dentro del conductor, no hay una dirección preferencial de movimiento de cargas eléctricas y, por lo tanto, no hay una corriente eléctrica. Y, por lo tanto, yo digo que cuando es igual a cero, las cargas están en reposo. Estáticas, ¿verdad? Electrostáticas. Ahora, las cargas están en reposo. ¿Tú contestas la pregunta? No, yo iba a hacer una pregunta, pero ¿no habría como pequeños corrientes, o sea, en diferentes direcciones, o sea, no darían al final y la corriente eléctrica sería cero? Esta es la pregunta. O sea, entonces contéstame la pregunta. Las cargas, cuando es igual a cero, ¿ustedes creen que están en reposo? Si estamos diciendo que son electrones que son libres, como él dijo. ¿Ah? No, no lo están. Pero en promedio, como ella está diciendo, por ser aleatorio mi sistema, el efecto final es como que si no, se movieran. Es como esto. Vamos a fijarnos en una sola carga, cuando es igual a cero. Fíjense lo que va a pasar con esta sola carga. Movimiento aleatorio, también se dice azaroso, con zeta. Con zeta de zorro. Por azar. Una partícula podría ser lo siguiente. En promedio. Cuando E es igual a cero. Es decir, y todas las demás hacen lo mismo. Y en promedio, todas se mueven como locas y al final, la configuración inicial y la final es prácticamente la misma. Es como que si el sistema estuviese estático. No es que individualmente los electrones no se muevan. Es que el sistema como un conjunto es estático. El sistema como un conjunto es estático. Ahora, fíjense lo que ocurre. Si yo coloco dentro de este conductor un campo eléctrico. Ahora, yo estoy forzando adentro de este conductor meter un campo eléctrico. Imagínense un conductor que es un cilindro conductor. Los cables, esos que uno usa cuando uno pela el cable, dentro del cable hay un alambre, por ejemplo, de cobre. Esos alambres de cobre tienen distintos calibres, tienen distintos diámetros, dependiendo de la cantidad de electricidad que yo quiero que lleven, de corriente que yo quiero que lleven esos cables. Mientras menor es el calibre, mayor es el diámetro de esos cables de cobre. Si ustedes revisan, los que usan a lo mejor en su casa para la entrada de la electricidad que viene de afuera hacia dentro de la casa, a lo mejor son calibre seis, ocho. Eso representa un cierto diámetro. Y a medida que va bajando el calibre, el diámetro es mayor y esos son los que soportan más corriente. Todo esto lo estoy diciendo para que a ustedes les entre en la mente de que estamos hablando como de un cilindro conductor, un cilindro metálico que puede ser de cobre, que se los roban muchos también actualmente. se roban los cables y entonces los queman y venden el cobre. Cosas, cosas del 2012. Entonces, vamos a suponer que yo hago pasar a ese cilindro conductor, yo logro establecer un campo eléctrico a lo largo de ese cilindro conductor. Bueno, la idea de la realidad es que como que se moviera pero no es el cilindro. Ajá, entonces, cuando yo coloco un campo eléctrico, ¿qué creen ustedes que va a pasar con estas partículas que están haciendo todas así? Esto es, vamos a decir, antes, sin campo eléctrico. ¿Y qué va a pasar cuando, por ejemplo, yo coloco un campo eléctrico en esta dirección con estas partículas? Ah, sí, ya, sí, pero, ¿qué suprimo este movimiento? Ajá, ¿ah, sí? ¿Se dan cuenta? Esto nunca se lo van a explicar en ningún libro de esta forma. Y si ponen el campo eléctrico hacia acá y la carga es positiva, entonces, y todas locas, ¿ustedes saben cuál es la velocidad de estas partículas en este movimiento aleatorio aproximadamente? Es 10 a las 6 metros por segundo. no, no es como la luz. No es como la luz. Porque si es como la luz, es luz. Hasta ahora no se ha probado que nada vaya, bueno, hay un experimento que está corriendo que dicen que sí, que hay unas partículas que se mueven a una velocidad mayor que la la de la luz y este, bueno, pero eso está ahorita en la comunidad científica se está discutiendo. ¿Ah? ¿Los fotones son luz? No, los fotones son luz, entonces ellos sí se mueven a la velocidad de la luz. Pero hasta ahora, hasta ahora, si a uno le dicen esto se mueve a la velocidad de la luz, es luz. Pero hay gente que está diciendo actualmente, por experimentos, de que hay unas partículas que se observa que se mueven a mayor velocidad que la luz, pero está bajo discusión. Ok. Pero yo lo que quería que ustedes captaran es que a este movimiento azaroso, aleatorio, que típicamente tiene velocidades del orden de 10 a las 6 metros por segundo, ahora se sobrepone este movimiento que lo voy a llamar de arrastre, porque literalmente empieza como a arrastrar la partícula, ella sigue siendo loca, la partícula sigue siendo muy loca, pero la arrastra. ¿No? Y este, este movimiento de arrastre tiene una velocidad típica del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. O sea, mientras la locura esta es 10 a las 6 metros por segundo, este arrastre es 10 a la menos 4 metros por segundo, o sea que es muy lento, pero no importa, la arrastra. ¿Cómo es eso? Exacto, porque hay algo que el problema es que se vuelva todo el mundo así, ¿no? Por lo menos está uno pegadito, pero imagínense entonces un movimiento aleatorio y además un movimiento de traslación digamos o de arrastre en el libro lo llaman deriva y a mí la palabra no sé, tengo problemas con esa palabra pero ustedes la van a ver allí y se las tengo que decir, le dicen deriva para mí como que es más natural en esta zona del mundo que le digamos arrastre, es como la tendencia es esta pero entonces arrastra a la partícula y entonces ahora vienen cosas interesantes, fíjense que estamos diciendo que esto pasa cuando yo logro establecer un campo eléctrico dentro del conductor, cuando no hay campo eléctrico el movimiento es al azar, no hay dirección preferencial, todas las direcciones son equivalentes, no hay corriente eléctrica, cuando yo logro establecer dentro del conductor un campo eléctrico en alguna dirección las partículas van a seguir con su movimiento desenfrenado aleatorio pero van a ser arrastradas finalmente en la dirección del campo eléctrico y tengo otras cosas que decir acá lo que pasaría con esta partícula sería en vez de esto sería esto partiría y entonces ella si empieza acá va a haber un desplazamiento neto en la dirección que fija el campo eléctrico ella va a conservar su movimiento aleatorio pero va a ser arrastrada sí en el primer caso por ejemplo si uno la partícula no tiene ningún trabajo porque tiene que regrese el incidente es un movimiento como en el gas sí uno podría aproximadamente decir eso acuérdate que yo quiero que ustedes vean esto como un sistema completo o sea la la condición electrostática se aplica al no se aplica a cada partícula las partículas a lo mejor hay un grupo de partículas que se mueven hacia la hacia acá pero hay un grupo equivalente en promedio que se mueve hacia acá entonces el flujo neto de carga en esta dirección va a ser cero si no hay flujo neto de carga en esta dirección entonces no va a haber corriente en esta dirección y lo mismo va a pasar para todas las direcciones o sea esto es un un problema global de el del sistema la pregunta es la siguiente ahora ustedes conocen todos conocemos una linterna una linterna una linterna este yo tengo el bombillito y tengo bueno o sea un mecanismo acá que provee este energía a este a este bombillo pueden ser varias pilas o puede ser un conductor ¿verdad? un conductor que lleva corriente y prende el bombillo digamos un bombillo cualquiera nosotros vemos que está prendido cuando cuando yo por ejemplo este digo que prendo prendo la luz prender la luz sería que este bueno aquí está el interruptor digamos que a lo mejor este en el amper está el el interruptor y yo le doy el interruptor y hay alguien aquí que me dice se prendió la luz ¿cuánto tiempo tarda eso? ¿no? entre el tiempo que yo le doy al interruptor ahí en el amper están comiéndose una hamburguesa especial y le dan al interruptor y hay alguien aquí que está haciendo problemas de física y tienen un bombillo y entonces se están comunicando ¿cuánto tiempo se tarda entre el momento que activa el interruptor y prende el bombillo acá? ¿ah? un nanosegundo también puede ser un picosegundo puede ser ¿a qué velocidad se moverá este proceso del que estamos hablando? ¿cercano? cercano a la velocidad de la luz si es cercano a la velocidad de la luz lo que él dice prácticamente es instantáneo prácticamente es instantáneo para la distancia ahora la pregunta es la siguiente en el conductor que va desde la ampera hasta acá que es de cobre hay electrones libres un electrón que esté allá llega instantáneamente hasta acá o sea si llegara instantáneamente su velocidad sería infinito y entonces estamos violando uno el principio de la relatividad y tenemos problemas con Einstein como no queremos tener problemas con Einstein tenemos que pensar alguna otra explicación ¿por qué es instantáneo este proceso? ajá bueno es por eso o sea yo lo estoy diciendo la velocidad de rastre es muy lenta dígala menos 4 metros por segundo ¿ustedes saben lo que es eso? o sea que yo prendo el interruptor yo no he hecho el cálculo pero a lo mejor lo prendo y llego aquí todavía no se ha prendido el bombillo no sé habría electrones ¿no? que son los que se mueven los electrones son los que se mueven pero ¿qué es lo que mueven los electrones? ajá pero entonces como explico vamos a terminar el argumento van en lo correcto está bien pero quiero que ustedes mismos lo digan entonces ¿qué es lo que tiene que pasar para que este proceso sea instantáneo? hay electrones en todo el conductor y son libres y están como locos haciendo esto ¿se activa el campo eléctrico y comienza a fluir? ¿se activa el campo eléctrico ¿dónde? en todo el conductor ajá ajá a una velocidad comparable a la velocidad de la luz campo eléctrico se establece en el conductor a una velocidad comparable a la luz o sea que los que están aquí haciendo sus jueguitos y acá y acá y acá esto es sin campo el campo se establece a velocidades cercanas a la de la luz estos electrones que están acá sienten ese campo casi instantáneamente y se prende el bombillo se establece el campo en todo el alambre de cobre vamos a analizar un caso más banal más terrenal más carnal para que ustedes entiendan esto vamos a suponer que tenemos una fila de soldados desde acá hasta el fuerte tiuna desde acá hasta el fuerte tiuna y que yo quiero que marchen al unísono unísono si la velocidad de los soldados dependiera de la velocidad a la que ellos se arrastran y lo estoy diciendo no peyorativamente sino porque estamos hablando de velocidad de arrastre por favor vamos a meterme un problema estamos hablando de velocidad de arrastre y entonces si y es 10 a la menos 4 metros por segundo si la velocidad para que ellos se movieran al unísono dependiera o que se movieran todos a la vez dependiera de la velocidad a la que cada uno de ellos se mueve el último militar que está o soldado que está en fuerte tiuna se movería al unísono con el que está aquí no el ejemplo es un poco difícil porque el unísono depende del sonido y bueno para que marcharan al unísono todos tendrían que escuchar un sonido y en ese momento empiezan a moverse y eso si se puede lograr ahora si el soldado que está en la puerta de la universidad tiene que esperar a que este a que este se mueva aquel que está aquí y el otro y el otro y el otro obviamente nunca se van a mover todos a la vez entonces lo que hace que vamos a poner el ejemplo más sencillo entre acá y la puerta que estos soldados se muevan al unísono es que ellos escuchan un sonido a la velocidad del sonido que es 340 metros por segundo pero cuando ellos escuchan ellos no están esperando tocarse unos con otros y después seguir a menos que ese sea el juego eso es otra cosa pero este juego no este juego es que todos se muevan a la vez tal como en este juego aquí en el caso de la marcha de los soldados lo que establece una marcha al unísono es la velocidad de propagación del sonido a la orden una orden se da y esa viaja a 340 metros por segundo y ellos relativamente se pueden mover aproximadamente a la vez lo mismo pasa con los electrones es porque se establece el campo casi instantáneamente en el alambre que lleva la corriente al bombillo vamos a ver qué hora es qué hora es cuánto ok si siempre va a haber cuando hay un campo eso también es importante la observación si hay un campo eléctrico las líneas de campo eléctrico siempre van de las zonas de mayor potencial a menor potencial y van a haber diferencias de potencial o sea en todos estos problemas nosotros vamos a tener diferencias diferencias de potencial ahora yo voy a empezar a discutir el siguiente problema relacionado con corriente eléctrica la dirección del flujo de carga eléctrica eléctrica dirección del flujo de corriente eléctrica de corriente eléctrica de corriente eléctrica